Tienes la alegría Con toda alegría Venimos a pedir Para alabar tu nombre Bendito Señor Tú que nos amaste Y me perdonaste Tú eres mi vida Por eso te amo a ti Gloria, aleluya Tu nombre Señor Seas exaltado Por siempre Jesús Gloria, aleluya Tu nombre Señor Seas exaltado Bendito Señor Y serás exaltado Siempre Señor ¿Quién es el que vive? Cristo, Cristo ¿Quién es el que salva? Cristo, Cristo ¿Quién es el que viene? Cristo, Cristo Y un saludo cordial Para mi hermano France Y familia Siga adelante Con las obras de Dios Con toda alegría Con toda alegría Venimos a pedir Para alabar tu nombre Bendito Señor Tú que nos amaste Tú que nos amaste Y me perdonaste Tú eres mi vida Por eso te amo a ti Por eso te amo a ti Gloria, aleluya Tu nombre Señor Seas exaltado Bendito Señor Danza, danza mi hermano Eso Vamos arriba Saltando, saltando Gloria, aleluya A tu nombre Señor Seas exaltado Por siempre Jesús Gloria, aleluya A tu nombre Señor Seas exaltado Bendito Señor Por siempre Calabar a mi Señor Con la palabra Corazón 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 Gracias por ver el video